El tenista número 2 del ranking mundial, Rafael Nadal, anunció que no disputará la edición entrante del US Open, el último Grand Slam del año, debido a las preocupaciones desatadas por la pandemia del COVID-19. Tras pensarlo mucho, he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que aparecen fuera de control, sostuvo el español en su cuenta de Twitter.